La defensa de Juana Rivas ha denunciado ante el defensor del menor, el Servicio de Protección del Menor y la Fiscalía de Menores, que se está divulgando informaciones falsas que afectan directamente a uno de sus hijos y recalca que Juana jamás ha sido investigada por ningún otro delito que no sea el de sustracción de menores. Este comunicado llega después de que el pasado viernes trascendiera el auto en el que el juzgado de lo penal número uno de Granada rechazase suspender la ejecución de la pena impuesta a Rivas tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno. Entre otros argumentos, el juez expone que Juana Rivas no ha mostrado arrepentimiento y alude al peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre, apuntando a supuestos indicios de abuso sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia. La defensa de Juana Rivas trabaja ahora en el recurso de apelación que presentará ante la Audiencia Provincial de Granada y en el que, según afirman, se desmontará uno a uno todos los bulos y falsedades en los que el juez sustenta su injusta decisión.